China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? ¡Asómate a tu amor! Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo y se limpia del sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando, pues que de veras te va Y si acaso tú te embarcas, sabe Dios y volverás Nunca te olvides mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios y volveré China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ella me dice llorando, pues que de veras te va Y si acaso tú te embarcas, sabe Dios y volverás Nunca te olvides mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios y volveré China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Créita de mi vida, mañana me voy de aquí